Hola a todos, muy buenas tardes desde Serenity Market. Tenemos a las bolsas europeas sorprendentemente recuperadas de las bajadas iniciales, o no tan sorprendentemente, y también Wall Street que como pasó ayer, exactamente igual que pasó ayer, se contagia de lo que hacen las bolsas europeas en este momento en el nocturno. Empezábamos la mañana muy mal después de que se haya dado a conocer el IPC de España, fatal, 6,1%, con la subyacente en el 7,7% nada menos, mucho peor de lo esperado, y lo mismo con el IPC francés que ha llegado de hecho a máximos históricos. Esto causaba un desplome de los bonos europeos que se mantiene a estas horas, prácticamente no se han movido, menos 0,70% el boom alemán. Además, los derivados monetarios descuentan a partir de estos datos de inflación franceses y españoles que la tasa terminal del Banco Central Europeo estará en el 4%. Es la primera vez que se descuenta algo así. ¿Y entonces por qué estamos subiendo? Pues muy sencillo, aparte de por algunas buenas noticias corporativas, como los buenos resultados de Target, que está subiendo 4%, o de la tecnológica Zoom, que está subiendo 6%, vamos a ver. Como los bonos europeos están bajando mucho, están subiendo las rentabilidades, ¿a qué sector beneficia eso? Lo han acertado, al sectorial bancario, entonces que es encima el predominante en el Stocks 600, mientras que en el SP500 es el tecnológico, que no levanta cabeza. ¿A quién favorece estos datos de inflación? Al sectorial bancario, porque suben las rentabilidades. ¿A quién perjudica? Al sectorial tecnológico, por lo mismo. Sectorial tecnológico plano, sector predominante aquí. Sector bancario, más 1,77%, sector predominante en el Stocks 600 y sector extremadamente predominante en el IBEX, de ahí que el IBEX esté subiendo 1,14%. Bancos, más 1,76%. Ahí tienen la explicación de por qué esa resistencia tan rara de Europa. Todo tiene su lógica, incluso en situaciones como estas. Luego habrá que ver, cuando abra Wall Street y ya tenga vida propia, si refrenda ese contagio europeo o no. Estaremos atentos. Gracias y hasta luego.